En esta Navidad, conéctate con el entretenimiento de Claro Hogar, con internet de 75 megas a tan solo 41 dólares. Claro presenta la sección económica. Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, manifestó que este mes de enero se comenzó con nuevos precios en varios productos que son necesarios en la alimentación del pueblo hondureño. 70 productos, que significó un impacto de aproximadamente unos 800 lempiras en el presupuesto familiar, o sea, que al obrero promedio el salario le disminuyó o le rebajó prácticamente en 800 lempiras. Canasta Básica estamos cerrando en unos 13.000 lempiras, 12.800, 13.000 lempiras. En tanto, el director de la Dirección General de Protección al Consumidor, el abogado José Santos, señaló que estarían sancionando a los vendedores que eleven los precios de los diversos productos, ya que no hay autorización. En ninguno de los productos de la Canasta Básica, más bien, bajaron. Y si hubo uno, y eso ya está el Ministerio Público controlándolos, es en relación a los huevos. Los consumidores, que son los que a diario están en los diversos mercados y saben del precio de los diferentes productos, igual expresan su opinión. Ada Cárcamo es del criterio que ella sí registra incremento de los productos. Cada día nos sorprendemos, ¿verdad? Porque los precios suben, pero los sueldos siempre son iguales. No nos ajusta mil lempiras, no logra usted comprar lo que necesita, ¿verdad? Solo sus lácteos, algunas frutas, unas verduras, pero las carnitas no se puede. Algunos productos que se ha elevado su precio según ADECABA son la cebolla, el tomate, el brócoli, el pepino, el plátano, el maíz y la remolacha. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Cristian Herrera, les informó Janet Lagos. En esta Navidad, conéctate con el entretenimiento de Claro Hogar, con internet de 75 megas a tan solo 41 dólares. Claro presentó la sección económica.